Imperio del terror, gracias por mi apoyo A ver, a poner esas putas cabezas Furia desmenada, enferma, viva Humanidad desconderada, abrigo violada Silencio, irina, tierra, los hombres Me destruyen, padeciendo, desespero, la vida ¡Dios! Este mal camina, quemado, de la mano, de la muerte viva Golpea, golpea, saco de tu lengua Este, daje fría, golpea, apa ¡Duele, duele, no! ¡Dios! Segredo, ángel oscura Y la hora, zurda, se anilla Guerra, prospera, salva, tatá Llego, pasada, traje la humanidad El enfermo, ángel oscura Y no vou a la zurda, chiarida Guerra, prospera, rosal, gabinas Tengo, casano, ladellom, malidad Imperio, del celos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!